Quiere que nos veamos, quiere que volvamos Ya no quiero ni intentarlo No se me ha olvidado, como me he engañado Mi corazón fue dañado Por unas monedas, me cambio por unas monedas Fue una vida que era, donde me tomo por cualquiera Y la verdad no se que decirle, decepción, siento hasta en las venas No tengo ganas de amar, sigo en la lista de espera Que ya no tengo tiempo que perder Contigo ni con nadie vas a ver Que sigo con mi plan de olvidarte La verdad ya me aburriste Tú me caíste cuando de mi lado te fuiste Y desde entonces siempre digo a mis amigos Mejor vamos por más té Mejor vamos por más tequila Y mejor vamos por más té Mejor vamos por más tequila Y mejor vamos por más té Mejor vamos por tequila Y ya voy de salida, sigue haciendo fila Que vivo la vida bebiendo tequila Fuiste doble cara, juraste que me adorabas Mientras hablabas con otro de mí, siempre te burlabas De por su cartera, conmigo te quedaste afuera Hasta que me muera Viviré siempre a mi manera Me tomé unas diez botellas Recordando que... Por unas monedas, me cambio por unas monedas Fue una bella que era, donde me tomo por cualquiera Y la verdad no se que decirle, decepción, siento hasta en las venas No tengo ganas de amar Sigo en la lista de espera Que ya no tengo tiempo que perder Contigo ni con nadie vas a ver Y sigo con mi plan de olvidarte La verdad ya me aburriste Tú me caíste cuando de mi lado te fuiste Y desde entonces siempre digo a mis amigos Mejor vamos por más té Mejor vamos por más tequila Y mejor vamos por más té Mejor vamos por más té Mejor vamos por tequila Vamos por otro qué J.B. Para un muro J.B. Ajá J.B. Aims 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 Baj